¿Sabes qué es una oración de clamor? El capítulo 18 de San Lucas, en el Evangelio de hoy, nos lo explica. Estemos atentos. Un clamor es como un grito, un grito insistente, o un grito de muchas personas. Llegué hasta ti mi clamor, dice un salmo. Es un grito. No es simplemente una palabra, no es simplemente una voz. Insisto, es un grito. Y si te pones a pensar qué es lo que nos hace gritar, seguramente encontramos sensaciones o situaciones extremas. Gritamos, por ejemplo, de miedo, o gritamos de entusiasmo, o gritamos de rabia. Hay gritos de guerra, hay gritos de placer. Pero en todo caso se trata de algo intenso. Y clamor fue lo que tuvo aquel ciego de Jericó cuando empezó a gritar, a decirle a Jesús, ten compasión de mí. Destaco este hecho porque significa que estaba hablando, estaba buscando a Jesús con intensidad. Con verdadera necesidad. Y esta es una lección muy importante para nuestra oración. La intensidad, el fuego, el ardor. En el imaginario popular, fíjate que utilizamos esta palabra para decir que una persona realmente vive su fe. Decimos, es fervoroso. La palabra fervor, en español, está conectada con hervor, como cuando hierve el agua. Un corazón fervoroso es un corazón que hierve, que está en ebullición. Es un corazón sometido a las llamas del amor intenso. Y por ese amor intenso, habla. Por supuesto, si se está quemando por las llamas de ese amor, este corazón no sólo habla, sino que grita. Es el fuego, es el fuego, es el fuego el que le consume y es el fuego el que le hace gritar. De eso se trata precisamente. Esa es la grandeza de esta oración. Pero el pasaje de hoy nos enseña que el verdadero fervor, el verdadero clamor, tiene unas características anteriores y posteriores. Entonces, efectivamente, nos damos cuenta que cuando hay verdadero fervor, entonces, tiene que haber primero verdadera fe. Este hombre no eleva su voz a cualquier persona. Él sabe a quién está llamando. Y al llamar a Cristo, hijo de David, lo está reconociendo como Mesías. No es uno más. Yo sé a quién le estoy pidiendo lo que le estoy pidiendo. Por eso la renovación en nuestra fe, la renovación de la fe es indispensable. Porque en la medida en que reconocemos quién es aquel a quien vamos a dirigir nuestra oración, en esa medida también crece nuestro fervor. Dicho de otra manera, cuanto más conozcas de Cristo, cuanto más conozcas de su amor, cuanto más conozcas de su poder, mayor será tu fe. Y cuanto mayor sea tu fe, mayor será el clamor. Este hombre, pues, habla con intensidad, grita, porque sabe a quién está llamando. Pero viene otra característica. Su fe no sólo es resuelta, sino que es valiente. La gente le decía que se callara. Él no se calla. Es una fe valiente. Es una fe que está dispuesta a soportar la contradicción. Seremos fervorosos. Podremos saber que somos en verdad fervorosos cuando nuestra fe esté dispuesta a pasar por obstáculos. Y es interesante que la gente no lo amarró, no lo sacó a la fuerza del camino de Jesús. Simplemente le decían que se callara. Esto me hace recordar aquellas palabras del Papa Emérito, el Papa Benedicto, cuando, hablando a los jóvenes en aquella visita al Reino Unido, les decía, hoy existe la persecución del ridículo. Y yo te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a hacer el ridículo por Jesucristo? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a quedar mal? ¿Estás dispuesto a parecer el tonto? ¿El piadosito? ¿El anacrónico? ¿El que está fuera de lugar? O como me decían por ahí en una red social, ¿el dinosaurio? ¿Estás dispuesto a pasar por dinosaurio? ¿Estás dispuesto a pasar por anacrónico? Esa es. Esa es la fe valiente. Entonces la fe tiene que ser definida. Yo sé a quién le estoy hablando. Pero tiene que ser valiente. Y una fe así es la que hace que el corazón se incendie. Y ese incendio es el que trae el clamor. Y ya lo sabes, ese clamor es el que encuentra respuesta y logra lo que realmente necesitaba y quería. Y logra lo que realmente necesitaba y quería.